Hola chicas cómo están? Esta vez les traigo una receta súper sencilla, la receta es con la carne, bueno no es carne, bueno no se puede decir si es carne verdad, pero es como de soya, que en su tiempo estuvo muy famosa que se llama Guten, entonces cómo hacer una, como se llama? tinga, una tinga con esa carne deshebrada de Guten, acompáñenme para que vean la receta, está súper sencilla de hacer y esa Guten la venden en el centro, en el super, en cualquier supermercado, es esta que les menciono Guten, que hubo un tiempo que cuando recién salió cómo se vendía, no a muchos les gusta, pero a mí yo cuando la probé así, en tinga, sabe riquísima, es vamos a ocupar cebolla, jitomate y obviamente los chiles chipotles y la lechuga, bueno parece extra para las tostadas, lo primero es, van a poner en hervir sus jitomates, así solitos nada más, ese es el primer paso, mientras están sus jitomates en la cacerola para hervir, van a cortar toda su cebolla, a mí sí me gusta la tinga que tenga mucha cebolla, la verdad, porque si no, no tiene chiste, pero hay muchas personas que no les gusta la cebolla, entonces, lo único malo que no me gusta de cortar la cebolla es que, saco mis penas aquí llorando, jajaja, y es lo único que no me gusta, pero, ay, y me encanta la cebolla, me fascina, pero no me gusta cortarla, entonces la van a cortar en lunitas, todo en lunitas, 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 y este es el segundo paso, los jitomates todavía siguen, miren, ya se están hasta desprendiendo, de que no tardan a estar, en estar, mientras van a estar, con su cebolla fileteada, con poquito aceite, le van a estar dando vueltas, vueltas, hasta que se cristalice, está súper sencilla de hacer esta receta, y muchos a lo mejor les digo, esa de gluten, a mí me gusta porque yo le he preparado así en tinga, y así sabe rica, entonces, ahorita van a ver lo que voy a hacer, después de la cebolla, que ya está cristalizada, van a vaciar sus sobres de la carne gutem, y le van a dar muchas vueltas, aunque ya venga precocida, a mí me gusta, siempre vaciarla así, combinarla con la cebolla, como que se fría tantito, ese es el secreto de esto, después van a vaciar sus jitomates en la licuadora, con un trocito de ajo nada más, y lo que equivale a un cuadrito de nor suiza, yo se lo voy a poner en polvo, entonces se lo vacío, y una cosita de nada de sal, ay, bueno es al tanteo, obviamente, y ando tirando aquí la sal, es al tanteo, yo siempre le pongo así como un poquito más de la cucharita, y lo van a licuar, ¿qué creen que me faltó?, con razón dije, algo me hace falta, ahí ustedes deciden más o menos el chipotle, cuánto le quieren poner, si mucho, si poco, si casi nada, le vacían el chipotle, puse fuego lento, y entonces lo que van a hacer es vaciar lo que es el jitomate, con el chipotle, y así como les les dije, le van a dar vueltas, vueltas, y vueltas, hasta que ya quede bien, no le van a dar, bueno tampoco una de vueltas, porque si no se va a salir muy, este como batidillo, le dejan en fuego lento, y así, hasta que se baje un poquito el caldito de jitomate, como quedaron las tostadas, y ahorita, mi cuñada está muy feliz, mi cuñada muy feliz batiendo la crema, y le da un gusto, vean que felicidad, mi hermano poniendo la mesa, ahora estaba allá arriba, aquí, ¿eso qué? ¿Dos mil pesos nos costó? ¿Dos mil pesos el teatro en casa? No, pues estaba bien, yo también lo hubiera comprado.